El corazón es perdido Son almas que ya no están El tiempo que ya vivió No lo va a recuperar Más sabe el viejo por viejo Que pasa Dios al amor Más sabe el que lo siente Cuando se habla el amor Te conocía Te conocía Te conocía El amor no tiene nombre Ni tiempo ni cantidad El amor es un aroma Que tiene que respirar No tiene estación del año Ni fecha en el calendario Se mueve entre la gente Alguien sabe Donde irá Te conocía 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 Gracias por ver el video.